Niños, adiós, ya me voy al congreso de cosas nucleares y peligrosas en Bielorrusia. Se portan bien y por favor, no vayan a agarrar nada del refri que esté marcado con mi trabajo, ¿ok? Sí, 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 sí. ¡Gracias! Hay que darle leche ¡Esta! ¡No! ¡Esta! 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 ¡Vámonos! ¡Esta! 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 ¡Los gatitos mataron a Mami! ¡Quiero, quiero! ¿Me escuchas? Max, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Karol. Creo que fue la leche radioactiva que nos dimos. ¡Esos patas son muy mayos! Sí, creo que sí fue la leche. Yo te dije que era la otra. Oye, tal vez podríamos tomar la leche y volvernos radioactivos. Me parece una gran idea. ¡En acción! ¡Ja, ja, ja! Por fin vamos a poder acabar con esos malditos humanos y podemos conquistar todo. ¡Valle de Bravo! Felinos, comuníquense. Agarren todos los vehículos y acaben con la raza humana. ¡Sí, mi general! ¡Oh, no! ¡Los gatitos fallaron en el coche! ¡Vamos, niños! ¡Tenemos que llegar al centro y acabar con los humanos! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Necesitamos más potencia! ¡Niños, niños! ¡Apriten el acelerador! ¡Vamos! ¡Más potencia! ¡Tenemos que llegar y acabar con esos humanos terribles! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los derrotamos! ¡Suscríbete al canal!